Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo crear gráficos en Excel pero con un eje x y un eje y esta es una de las tantas preguntas que nos hacen en el canal y vamos a ir respondiendo una por una pero con un vídeo como es en este caso vamos a comenzar de una vez con esto tenemos una tabla muy sencilla con dos columnas en la primera columna tenemos la columna ventas y vamos a suponer que esta columna yo quiero que vaya en el gráfico pero en el eje x o sea en el eje horizontal y acá la columna años yo quiero que vaya en el eje y lo que también nosotros podríamos hacer con los gráficos es invertir estos valores por ejemplo ventas quiero que vaya en el eje y año quiero que vaya en el eje x bien para hacer esto en realidad es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra pequeña tablita nos vamos a la pestaña insertar y en el grupo de gráficos que está más o menos en el centro del Excel acá nosotros tenemos todos los gráficos que nos ofrece Excel no yo voy a elegir en este caso por ejemplo los gráficos de dispersión o de burbuja doy un clic acá y podría seleccionar cualquiera de estos miren por ejemplo yo voy a seleccionar este que tiene marcadores acá lo tenemos este de líneas y marcadores doy un clic y quiero que observen que acá está mi gráfico muy sencillo y rápido pero particularmente los años están en el eje y miren en el eje vertical y por acá las ventas lo tengo en el eje horizontal o sea en el eje x si yo quisiera invertir estos valores simplemente doy un clic en mi gráfico doy un clic derecho y me voy donde dice seleccionar datos acá lo tengo seleccionar datos damos un clic y les va a saltar esta pequeña ventanita que estamos observando lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos acá donde dice modificar damos un clic en modificar y les va a saltar esta nueva ventanita para modificar el eje x y el eje y quiero que observen que acá miren en valores x aquí en valores x nosotros vamos a seleccionar los datos que queremos que vaya en el eje horizontal o en el eje x lo voy a borrar miren lo borro y selecciono solamente los datos en este caso son los años no miren selecciono todos los años ahí lo tengo nuevamente miren ya me acaba de seleccionar y ahora sí me dirijo a la última o al último recuadro donde están los valores del eje y lo borro y vuelvo a seleccionar en este caso las ventas y simplemente tendría que dar en aceptar y le doy en aceptar y quiero que observen que ahora los años ya me acaban de quedar miren en el eje x y las ventas me acaban de quedar en el eje y no si quisiéramos cambiar de estilo diseño de gráfico y podríamos elegir cualquiera de ellos no me voy a quedar con el azulito y miren ahora sí mis datos ya los órdenes como yo quiero no en el eje y yo quiero y eso sería todo si tienes alguna duda pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo